Mendoza, una provincia de la región del Cuyo, corazón de la zona vitimenícola argentina, famosa por sus Malbecs y sus vinos tintos, también por sus calles amplias y frondosas, rodeadas de edificios modernos y el art déco, sus plazas y sus calles llenas de verde. Te cuento qué podés descubrir en tres días. ¿Me acompañas a conocerla? Es un bus turístico de la ciudad de Mendoza que incluye los puntos más importantes de la capital mendocina y el parque San Martín. Su recorrido se divide en diez paradas diferentes. En los distintos puntos turísticos de la capital tenés las paradas de los colectivos que cada una hora llegan al destino y podés subirte las veces que quieras para continuar con el recorrido. ¡Gracias! 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 Este museo posee exposiciones de elementos de valor histórico y arqueológico de la región. Se encuentra en el centro histórico de la ciudad vieja, sobre la plaza Pedro del Castillo, sitio en donde se produjo la fundación de la ciudad, donde también funcionó el Cabildo colonial, también fue el antiguo matadero y feria municipal. El mercado de la ciudad es un país que se lee más grande y que se sabe que este mercado se ha llamado a volevores. ¡Gracias! 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 Estas son ruinas de una antigua iglesia construida por los jesuitas en el siglo XVIII Que fue destruida por el terremoto que hubo en Mendoza en 1861 ¡Suscríbete al canal! Las ruinas jesuíticas de San Francisco están ubicadas en la esquina oeste de la plaza Pedro del Castillo El edificio fue construido por los jesuitas entre 1716 y 1731 En el año 1767, cuando la Compañía de Jesús fue expulsada de los territorios hispanoamericanos La iglesia pasó a manos de la orden franciscana En el año 1861 fue destruida por el terremoto devastador que afectó a la provincia de Mendoza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Emplazada en el Centro Cívico de Mendoza Es el único testimonio arquitectónico existente de la Escuela Nacional de Vitivinicultura Que funcionó entre 1897 y 1939 Y formó a los primeros profesionales de la vitivinicultura de Argentina y Latinoamérica ¡Suscríbete al canal! A partir del 2002, esta antigua bodega ha sido refuncionalizada Y es el centro temático del vino Donde se desarrollan actividades de promoción de la actividad vitivinícola durante todo el año Conocer la historia del vino en Mendoza Y al final deleitate de una degustación de los mejores vinos de exportación que Mendoza tiene para vos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Contra la luz en el día Lo pone contra la luz Con la luz Se lo pone en realidad Y ve la claridad del vino y le ve el color ¿No es cierto? luego que usted lo siente el vino y voy a sentir el aroma de los ojos la avenida Aristides Villanueva cuenta con 7 cuadras que para los mendocinos no es poco de bares, restaurantes, casas de diseñadores cervecerías y viviendas particulares con una actividad comercial durante todo el día de ocio y de diversión durante toda la noche y la madrugada renovada hace un par de años la Aristides te invita a divertirte la Aristides Villanueva es una de las calles más emblemáticas de Mendoza que te ofrece gastronomía y diversión nocturna aprovecha y dale paso al placer ¿conocías el bus Mendoza City Tour? ¿te animas a hacer este recorrido? dejanos tu comentario más abajo si te gustó el video por favor suscríbete, dale like y compartilo con tus amigos en la descripción del video te dejo un link con más información del destino nos vemos en otro video nos vemos en otro viaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!